Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, inicia el año 2022 con la entrega de premios a aliados estratégicos como muestra de agradecimiento por su fidelidad y compromiso con la marca. Las y los afortunados ganadores recibieron electrodomésticos como smartphones, marcas Xiaomi Redmi, refrigeradoras LG Inverter, cocinas Mave, microondas LG, licuadoras y cafeteras Black & Decker. Desde Claro Nicaragua nos sentimos orgullosos de iniciar el año premiando a nuestros clientes y aliados estratégicos y de llevar las telecomunicaciones a todos los rincones de nuestro país para que nos sigamos contactando con quienes más amamos. Así que los invitamos a estar pendientes de nuestras promociones para seguir ganando con Claro, claro que sí. Claro es una empresa que se caracteriza por premiar a la fidelidad de sus usuarios. Durante el año pasado la empresa entregó a sus clientes y aliados motocicletas, electrodomésticos de última tecnología, smartphones, pines de superpack, todo incluido, entre otros premios, a beneficio de las y los nicaragüenses. Para participarlas y los clientes deben estar pendientes de las próximas promociones que son divulgadas en las redes sociales de Claro, Nicaragua, Facebook, Instagram, Twitter y el sitio web www.claro.com.ni, donde encuentran a detalle las promociones, descuentos y regalías por compras efectuadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.